Música Culiatán, en su décima sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, IES, dio cumplimiento a la sentencia dictada el día 14 de junio del presente año, por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano tramitado bajo el expediente número SGJDC-1451 sobre 2018, en Dicha sentencia, la Sala Regional Guadalajara revocó la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, En los expedientes CSINJDP-29 sobre 2018, y CSINJDP-32 sobre 2018 acumulados, ordenando al Consejo General de este instituto modificar el acuerdo ISCG-03218, donde se aprobó la solicitud de registro de la lista estatal de diputaciones por el principio de representación proporcional presentada por el Partido Acción Nacional. Foto, cortesía en particular, dicha Sala estimó fundado el agravio planteado por la demandante Marlene Salcido Bayardo, quien argumentó su indebida inclusión como candidata a diputada propietaria local por el principio de representación proporcional en la decimoquinta posición de la lista estatal postulada por el Partido Acción Nacional de tal forma, el Consejo General del IES da cumplimiento, dejando sin efectos el registro de la ciudadana Marlene Salcido Bayardo, requiriendo a dicho partido político, para que dentro de las 24 horas siguientes a que se le notifique el presente acuerdo, proceda, en su caso, a solicitar la sustitución de dicha candidatura. En esta nota, sesión IES sentencia a juicio, Pan Marlene Salcido Consejo General.